Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Fede Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar estos deliciosos pancakes de elote. Es muy fácil, práctico y sobre todo nutritivo. Para un desayuno queda ideal estos deliciosos pancakes. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes de procedimiento para realizarlo. Estos son los ingredientes para hacer los deliciosos pancakes de elote. Una taza de elote en granos. Puede ser elote natural como lo están viendo ahorita, pero si no puede ser enlatado sin el líquido. Cuarto taza de harina. La harina puede ser de su preferencia. Harina de trigo, harina de almendra, harina de coco o también avena molida. Dos cucharadas de azúcar, que sería un octavo taza de azúcar. O el endulzante natural, vainilla va a ser al gusto. Cuarto cucharada de polvo de hornear. Un huevo, una pizca de sal y una cucharada de mantequilla. La mantequilla la voy a derretir. En un vaso de la licuadora agregaremos los granos de elote, la mantequilla derretida, la azúcar, voy a agregar el huevo, la sal, harina, vainilla, que va a ser un chorrito porque no quiero que me cambie el color del tono de la mezcla, solo que le de olor y el polvo de hornear. Y ya licuaron. Y se me olvidaba decirles que le vamos a agregar media taza de agua o puede ser también leche. Y ya licuada la mezcla, vamos a colocar en un depósito y vean la consistencia que debe de quedar. Si ustedes ven que está muy líquido, entonces agréñenle otro poquito de harina. En la misma sartén vamos a colocar más mantequilla. Ya tenemos la mezcla acá, entonces, y la mantequilla ya se derritió, le vamos a agregar la mezcla. Y lo vamos a dejar acá a fuego bajo para que no se nos vaya a arrebatar o que se nos vaya a hacer mucho crumos o también que en medio quede cruda. Entonces nosotros lo vamos a dejar a fuego bajo. Y ya cuando vea motorado de las orillas, entonces le vamos a dar vuelta con cuidado. Y ya está. Así la vamos a ir haciendo todos los pancakes de elote. Y así es como quedan las deliciosas tortitas o pancakes de elote. Lo podemos colocar en un trocito de mantequilla. Y también lo podemos acompañar si a ustedes les gusta agregarle miel de abeja o allí lo que ustedes desean. Una mermelada queda bien. Ahora lo voy a probar estos deliciosos pancakes. Puedo decirte un buen provecho. Riquísimo. Aparte de riquísimos, también han quedado esponjosos. Se siente ese sabor delicioso del elote. Y aparte también esa combinación de la mantequilla con la miel de abeja le dan un toque diferente a estos pancakes de elotes que ya lo vieron que es lactosa. La harina puede ser de su elección. Así es que si ustedes desean agregarle cualquier tipo de harina, le pueden agregar el huevo. No es necesario, pero sí les queda esponjosa la mezcla. Si ustedes no le agregan huevos, les quedan unos pancakes un poquito duros. Así es que yo les recomiendo que le agreguen huevos. Y a las personas que son intolerantes al huevo, entonces sí, no le agreguen. Yo lo sigo disfrutando. Espero que ustedes también lo disfruten con su familia para un desayuno. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta y que si te ha gustado no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos en mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, que se suscriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Si Dios así me lo permite, bendiciones.